¿Qué parece eso? ¡Segamento! ¡Hola my channels! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Bueno, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar comiendo por 24 horas Negro O sea, vamos a estar comiendo negro por 24 horas Y para la hora del desayuno Ahí está Diana, como siempre Para la hora del desayuno Vamos a estar comiendo unas panquecas con huevo revuelto Para poder hacerlo negro, tengo que hacerlo revuelto Y café, gracias a Dios que el café es negro Ok, voy a proceder con la panqueca Son unas panquecas de leche de avena Harina de almendra Hace el mismo procedimiento Solo que le voy a echar las gotas de colorante de comida negra Ok, ya la mezcla está lista Ahora falta echarle el colorante de comida ¡Negro! Uno Dos ¡Ay padre! Se fueron una cuarta Vamos a ver ¡Negro! Uy Se va a hacer gris Se va a hacer gris Va a tener que echarle más, ¿verdad? ¡Se va a hacer más! Hasta que se ponga negro bueno le he echado yo no sé cuántas gotas y todavía no se pone negro está gris oscuro ahora pero qué hago dime esto no le da sabor pero ya donde demasiada gota será comiendo gris por 24 horas comiendo gris por 24 y aero va a dejar si se ve así porque ya yo le hice unos panquecas a doña diana que se antojó vamos a ver si queda negro de verdad es lo que la panqueca sea es que ahora vamos a hacer el huevo los huevos vamos a teñir los huevos ah déjame poner el café prenderlo ahí va a echarle la costiga vamos a ver cómo se pone el huevo a ver si se pone gris miren el huevo pero el gris por 24 horas que yo voy a comer porque esto se pone gris miren gris por 24 horas ya se cambió el tag bueno parece que voy a tener que hacerlo con la harina normal porque miren la harina del mundo es muy arenosa y se hizo un disparate algo que parece eso cemento voy a tener que hacerla de nuevo porque se me pegó se me olvidó echar los huevos que tenía ahora vamos a comer gris al parecer ok segundo intento la suerte yo no tengo tanta hambre porque imagínense que yo tuviera hambre y esto se me hubiera dañado y yo lo hubiera tenido que hacer otra vez va a tener que hacer otro huevo y voy a hacer uno solo un solo huevo y el café subió ya también miren el primer intento ahí como me quedo super arenoso miren eso parece arena miren nunca se hizo una pasta bien porque se me olvidó echarle huevo si no hubiera quedado bien pero miren vamos a hacer el huevito mirenlo ahí comiendo gris por 24 horas se ve verde ahí se ve verde porque se ve verde es gris pero se ve verde no entiendo apague ese lugar sigue viéndose verde le eche un poco de siro de chocolate porque esa harina tiende a ser un poco seca entonces ahí está me voy a servir el café ahora bueno ahora sí está completo el desayuno café la panqueca y el huevo ay dios eso no se ve apetitoso no lo bueno es que no le cambia el sabor no cambia el sabor sabe igual lo único que todo está como blanco y negro imagínense la gente que comen en blanco y negro el trabajo que deben pasar para bueno ellos tienen que estar acostumbrados en verdad a comer a blanco y negro debe ser un lío o sea yo no me imagino comiendo en blanco y negro eso fueron 24 horas que yo pasé haciendo eso imagínate que yo tenga que comer todos los días viendo todo el mismo color blanco y negro solo dos colores no debe ser muy difícil hello buenas son la una de la tarde la hora en la que yo acostumbro a almorzar y mami hizo esta pasta para diana y quedó ese entonces me siento entonces yo ahora voy a tener de negro porque me la quiero comer y como este vídeo de comiendo negro la voy a tener y después muestra con que me lo voy a comer no si no coge color con eso yo lo voy a tener ahora ven grabarme aquí más lo que yo lo tengo que no que no va a coger color yo voy a hacer que él coja color yo voy a hacer que él coja color dime dime que no cojo yo ahí dime que no cojo yo y esto que parece ay esto parece comida de zombi si si gosanita de zombi ay dase mi comida ay que rico no le cambia el sabor no sabe igual déjenme echar el chín de arroz que yo me voy a comer para yo teñirlo también jajaja vamos a ver ahí salto jajaja un arroz negro aunque hubiera podido ser también un moro negro un moro negro sí pero iba a ser moro negro ya todavía he hecho un arroz arroz negro ya lo he hecho así y ahora sí que parece comida de zombi tenía que poner un chisma pero ahí está negro yo no aquí en persona se ve más negro de lo que se ve ahí bueno yo estaba pensando en teñir el agua también pero que me iba a dar mucho asco de que beber agua negra así que dije que no ¿tú puedes usar una malta? una malta una malta de india jajaja es que no estoy en mi dieta miren ahora yo voy a intentar teñir mi pedazo de carne lo voy a echar a la agüita que muerto ay ay se fue el plástico se fue el plástico yo voy a intentar teñirlo a ver déjame ver el cada que es negro no entiendo yo tienes que echarlo arriba y y y el aceite no lo va a dejar que se ponga negro ríe hasta arriba es que eso no se riva con el aceite no se riva con el aceite no se riva con el aceite pero ya está negra mira ya ay dios mio que se queme que se queme no pero lleva como una carne quema ahí está mi comida de hoy comida negra jajaja ay padre comida de eso muy rica que se ve la gracia de mi madre coger una malta india porque es negra ok no puedo hacer muchos videos porque me hacen pecar me hacen pecar me hacen pecar yo quiero saber como va a salir la cosa que yo tiro en el baño jajaja 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 yo en ropa de ejercicio porque estaba haciendo ejercicio o sea esto sabe bueno no le cambia el sabor el reto es tu mira esto porque uno come por los ojos primero y después tu ves por el sabor y por tu de mi bebida el reto es tu mira esto que esta negro y con negro por eso yo elegí ese color porque dime tu no te quieres comer lo que se ve negro los platanos son un poco secos no pero pues traeme uno si porque esta en negro se quemaron a mami los platanos traeme uno o si esta en negro ya se pegó del plat jajaja se quemaron los platanos no hay padre ahora si siempre se me queman la cosa ella lo dijo jajaja y es verdad ya me gustan las cosas quemadas jajaja ¿ya te gustan las cosas quemadas? por el arroz eh me gusta bien quemadito el conconcito jajajaja yo te digo a ti hola brucheros como estas bienvenidos a un nuevo video vegano tu que no me lo hago miren esta es la merienda mi amor yo tengo la merienda preparada estas son unas obleas son saludables solamente tienen 61 calorías mi amor y 3 miligramos de sodio están hechas de amaranto de linasta de canela carbón activado y no tienen azúcar a añadirles es de carbón como yo voy a comer negro hoy hay de diferentes sabores pero como yo como negro hoy me voy a comer la de carbón activado y me lo voy a beber con un café por supuesto porque es la hora de la merienda mi última comida del día porque ustedes saben que yo estoy haciendo ayuno intermitente hola así son son finas de diesta he visto jajaja jajaja pues si tu quieres algo que no tenga muchas calorías para tu merendar llénate la boca del estómago jajaja jajaja yo nada como con queso crema también no tiene mucha calorías esto es muy prima esto es queso así miren entonces yo lo que hago es hacer como un pequeño sándwich con dos oblegas y le pongo queso de este en el medio y me lo como así mmmm con café y esa es mi merienda de hoy mi última comida del día y ya y ya y ya jajaja y bueno brecheros hasta aquí yo lo voy a dejar el video de hoy por lo que ya yo no voy a seguir comiendo son van a ser a 5 yo me voy a bañar primero porque estoy sudada de hacer ejercicio tengo algo en la cabeza porque yo siempre cuando estoy grabando este tipo de videos yo tengo algo en la cabeza para lavarme la cabeza jajaja tengo un tratamiento ahí fuagará fuagará y ahora yo voy para el baño a quitarlo porque si porque pueden me lo merecen estas son de coco pero hay muchísimos sabores hay muchos voy a enseñar uno cuanto para ustedes yo no estoy promocionando esto pero este es de macha se llama se llaman calan son unas soblas es un producto mexicano 100% mexicano pero lo puedes pedir internacionalmente estas son de pican de nuez esta es de chocolate tiqui 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 y esta otra de que es dios ya le estoy nudo de arriba no miren esta se llama antaro estas son moradas y esta otra de que es esta es de amaranto no se que amaranto que amaranto más no sabe tampoco si miren estos son de frutos rojos esta es rosadita esta no me gusta mucho la verdad esta es de cranberry se de pican hay una de cappuccino deja ver había una de cappuccino por ahí no la veo esta es de leche dorada amarilla tucu 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 y ya y bueno lecheros así me despido el día de hoy comiéndome mis obleas de carbón negro comiendo negro espero que les haya gustado este video de comiendo negro por 24 horas fue muy pedido este video no me acuerdo el nombre de la que me pidió este video pero ella lo pidió rosado pero yo lo quise hacer negro porque es un color así como que me iba a retar más tu sabes comer negro como que no es muy apetitoso oigan pero yo estoy despidiendo esto y bueno gracias pecheros por estar en este video el día de hoy no se olviden de suscribirse a este canal para que vean más videos como estos y como otros dale like a este video si te gustó activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video y nos vemos en el próximo bye un saludo